Acá estamos con otra nueva incorporación al club, ya veníamos hablando de Tonino hace días, ya se nos dio, gracias a Dios seguimos sumando refuerzos al club, que vienen a ayudar y a apoyar, y estamos muy contentos de que se haya podido dar, y darle la bienvenida a Tonino. El seguimiento, así como decía, hace muchos días ya se venía hablando del tema, bueno, ya se dio, ya se llegó a un acuerdo, así que bueno, muy contento por llegar a un gran club, bueno, esperemos que nos vaya bien, tratar de sacar rápido de la situación que está el club, así que bueno, a trabajar para dar lo mejor al club. Se está armando un buen equipo, bueno, en realidad ya lo tenía, Blooming tiene muchos grandes jugadores, los resultados no se estaban dando, ojalá ahora se empiecen a dar, pero creo que con todas las incorporaciones que hemos llegado, vamos a armar un lindo grupo, así que, bueno, más allá se den rápido las cosas, que no tome mucho tiempo para poder sacarlo a Blooming rápido de él. Bueno, creo que desde el primer momento que se empezó a hablar de que quería salir de Bolívar, el primero que se comunicó conmigo fue Blooming, fue Guancho, pues la diligencia tuvo una, creo que todos los días me llamaban todo, y creo que eso fue lo que me animó mucho, la institución, lo que es Blooming también, el equipo grande que es, así que creo que eso te hace sentir importante, te hace sentir querido en un lugar, y eso ha ayudado mucho para que yo te acabe hoy día. Sí, ahora estuve hablando con él antes de venir acá, pero no, nada de posiciones ni nada, eso yo creo que ya vamos ahí, va viviendo él en el tiempo, en los entrenamientos que vamos, así que yo me adapto a cualquier posición que sea en el medio. Sí, sí, la verdad que sí, fue un cariño muy grande que recibí hace varias semanas, desde que empezó el rumor, me empezaron a llegar muchos mensajes, y bueno, hasta el día de hoy me siguen llegando muchos mensajes lindos de la gente, y eso te motiva mucho. Bueno, sí, la idea es tener continuidad, ser llamado, como decís, este último tiempo no lo he sido, pero bueno, esperemos que me vaya bien este año para poder ser llamado. Con el préstamo que tengo es de un año, es un año, bueno, visualizar todavía no he tenido ni el primer entrenamiento, pero la idea creo mía, como de todos los chicos que están acá, es sacar lo más rápido posible esta situación a Blum, y tratar de que este mismo año se llegue a una copa. Darle la bienvenida a Tonino, no mucho más, agradecerles a él y a todos los muchachos que han llegado, el esfuerzo que han hecho por estar acá, las ganas que mostraron por estar acá, la decisión que tuvieron de estar acá en Blum, tanto él como todos los muchachos que fueron llegando, apenas hablamos con ellos enseguida, se decidieron a jugar en Blum, así que ojalá nos puedan dar lo que estamos necesitando, y que sea el mayor de los éxitos para él y para todo Blum.